Acá también le mandan un beso enorme a Guido Peñalosa de parte de su familia. Ah, bueno. El toque para Prono de Mártir. Ahí viene Prono, Prono que se viene. La pelota para Ravera, va Ravera. Tiró, mal le salió. La pelota que robera a Lucio Garani. Lucio, Lucio. Ravera. Prono. El hombre de Río Tercero. Ahí viene Lucho. Parado para tres. Ahí va Esquilalle. Triple tiene un tindo. Tiene triple de Esquilalle. Bueno, va Luciano, el hombre de El Hortondo. Simple. Prono, Prono. No veo quién está ahí. Ahí está Ravera. Ravera, la pelota que sale. La pelota que la lleva Lager. La pelota que se la lleva para el Mateo López. La pelota que sale. Se viene la Ravera. Viene Ravera. Ravera, Giraudo. Tiene... Es muy buena esa. Centeno. La pelota para adentro. Oh, doble. Ravera. Prono. Se viene Prono. Colanere. Giraudo doble y la bonificación. El chico Fossati. Impecable, Fernando. Solito. La pelota para quién. Ahí está Paraparami. Lucio. Va Lucio. Lucio. Con Reati. Lo dejaron solo. Pero muy buena de Lucio. Fossati. Giraudo. Colaneri. Colaneri. Lo que tiene que hacer Colaneri. El doble. El doble de la vuelta. Ahí va Julián. Ahí está al lado de Cinell. Otra vez Lucio. Ahí viene Lucio. Uh, bombazo de Lucio. Ahí está Prono. Prono. Marro Prono. Solito. Lescano. Lescano. Para tres. Bomba de Prono. Se devolvió la miabilidad. Ahí está Nevia. Barani. Se postea con Cinell. Va Lucio. Bomba. Reati. Reati. Es buena de Reati. Muy buena de Reati. Contra. Se viene Prono. Sin él. Se viene Prono. Reati. La pelota para Peñalosa. Reati. Para Prono. Ahí va. La primera de Reati. La primera. Ahí se viene Lucio Barani. Lucio para tres. Solito Lucio. Y claro. Si dije solito es porque viene el triple. Cuatro minutos nos quedan desde el tercer cuarto. La pelota que la tiene Lucio Barani. La pelota que la tiene Lucio Barani. Se postea con Cinell. Viene Lucio. Lucio. La pelota para el jugador Centeno. Barani. Barani. Ahí va. Mirá que solito está. Triple. La pelota con Octavio. Se viene Octavio. Uy, qué doble de Octavio. Qué categoría, eh. Lescano. De Lescano. El triple de Lescano. Parecía que iba afuera. Giraudo. Prono. Reati. Bombazo de Reati. Ahí se viene Prono. Ravera. Reati. Colaneri. Qué buena de Prono. Un goble de Prono. Julián. Mirá la pelota que le va a dar. Ay, 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 ay. La pelota que recupera Independiente. Se viene Prono. Colaneri. Doble de Colaneri. Impresionante. Adentro de Esquilalle. Se va el segundo lanzamiento para el ocho. Segundo para Luciano. Diez para Esquilalle. La pelota arriba. Parado. Y va a ganar Independiente. La falta sobre el áger. Bueno. Qué jugador Octavio, eh. Muy buen partido del áger, eh. Muy buen partido. Muy destacado. Muy buen partido. Va a ser partido de Independiente. Bueno. La gente firmada en desacuerdo con algunas decisiones arbitrales que tomó la dupla. Simple. Simple del áger. Simple del áger. Nos quedan un segundo. La falta. Y se va a ir a la línea Prono. 75-70 arriba, Independiente. Y es final.